Bienvenidos una vez más a Economía desde casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre las funciones de la Dirección de Recursos Humanos. El Departamento de Recursos Humanos es uno de los más importantes de cualquier empresa, especialmente si está en fase de crecimiento. Para aprovechar todo su potencial existen ciertas funciones que debe llevar a cabo el Departamento de Recursos Humanos dentro de cualquier organización. 1. Gestión administrativa del personal. Consiste en la realización de tareas administrativas relacionadas con la gestión del personal, como salarios, seguridad social, contratos, tramitación de sanciones, despidos, control de horarios, etc. 2. Reclutamiento del personal. Se trata de un conjunto de procedimientos diseñados para atraer a candidatos competentes a la empresa. Estas técnicas de reclutamiento pueden ser internas si consisten en obtener solicitudes de personas que forman parte de la plantilla de la empresa o externas si los solicitantes proceden de fuera de la empresa. 3. Selección del personal. Esta función es muy importante, ya que uno de los factores determinantes del éxito de una actividad empresarial es la correcta elección de las personas que han de trabajar en la empresa. Una vez reclutado el personal, se debe realizar un análisis completo de todo lo que el candidato aporta al puesto de trabajo, y para ello debe pasar por una serie de pruebas de selección. Estas pruebas tienen como objetivo validar las aptitudes y actitudes de cada candidato según el puesto para el que vaya a ser seleccionado. Se puede realizar todo desde la propia empresa o bien recurrir a una empresa externa como una ETT o consultoría de recursos humanos para que nos apoye en este proceso. 4. Formación y desarrollo profesional. La formación de los empleados permite que estos se adapten a los cambios que se producen en la empresa, así como a los avances tecnológicos. Además de la adaptabilidad a los cambios, la empresa puede proporcionar formación para la tarea específica que debe realizar en su puesto de trabajo según sus objetivos y planes. Se necesita que los trabajadores sean 100% eficientes, lo que significa que se deben formar adecuadamente a los trabajadores para que puedan realizar sus tareas con éxito, evitar accidentes y alcanzar todo su potencial profesional. Hay varias situaciones en las que es necesaria la formación por parte del Departamento de Recursos Humanos, como por ejemplo 1. Incorporación de nuevos empleados. 2. Promoción o ascenso de los empleados. 3. Actualización y reciclaje de los conocimientos del personal. 5. Relaciones laborales. El Departamento de Recursos Humanos también se encarga de resolver los conflictos que puedan surgir en la empresa y de negociar los convenios colectivos. El objetivo principal es promover la comunicación entre la empresa y sus empleados mediante el uso de interlocutores sociales, como pueden ser los comités de empresa, delegados de los trabajadores o representantes sindicales. 6. Prevención de riesgos laborales. La empresa debe llevar a cabo una serie de actividades que impliquen el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y medioambientales, para evitar así lesiones y enfermedades profesionales que estén relacionadas con el trabajo. El estudio de las condiciones de trabajo y de los riesgos laborales relacionados precede a la aplicación de medidas de prevención y protección para mantener la salud de las personas que trabajan en la empresa. 7. Evaluación del rendimiento. Es importante supervisar el trabajo realizado por cada uno de los empleados y comprobar si las políticas aplicadas son correctas. Esta tarea se realiza con todos los empleados de la empresa, por departamentos y bajo la supervisión del jefe de cada departamento. Este proceso incluye la recopilación de información sobre el puesto y los empleados, la observación personalizada e individual del empleado y la entrevista con éste. A partir de la información recopilada, se elaborará un plan de mejora para optimizar el rendimiento y resolver los problemas existentes. 8. Prestaciones sociales. Aborda las cuestiones derivadas de las prestaciones sociales concedidas al personal. No existe una normativa explícita al respecto, por lo que cada empresa decide si las proporciona o no y en qué condiciones. Al hablar de prestaciones o beneficios sociales estamos hablando de temas como el seguro médico privado, servicio de guardería, tickets de restaurante, servicios de fisioterapia, etc. 9. Planificación de la plantilla. Consiste en planificar el personal en función de la organización de la empresa, diseñar los roles adecuados, definir las funciones y responsabilidades, preveer las necesidades de personal a medio y largo plazo, analizar los sistemas internos de recompensa y promoción y gestionar los turnos, vacaciones, bajas y ausencias de nuestra plantilla, entre otras tareas. 10. Análisis de puestos de trabajo. Consiste en realizar un estudio detallado de cada puesto de trabajo con las funciones a realizar, la cualificación que debe tener la persona que lo vaya a desempeñar y con una evaluación de riesgos de cada puesto. Todo este trabajo se lleva a cabo con el objetivo de cumplir con la normativa y optimizar el rendimiento por puesto de trabajo. 11. Descripción del puesto y remuneración. Mediante la elaboración de una ficha técnica para cada puesto de trabajo basada en su análisis previo, determinaremos cuál será su remuneración. De esta manera, si la empresa va a contratar a alguien, ya sabe la cantidad máxima o mínima que tiene que ofrecer, así como la persona adecuada para dicho puesto. 12. Planes de carrera y promoción profesional. Junto con los responsables de cada departamento, el área de recursos humanos diseñará planes de carrera para los distintos puestos de la organización de la empresa. Asimismo, también identificará a las personas con mayor potencial y progresión profesional dentro de la organización. 13. Clima y satisfacción laboral. Hay que determinar el nivel de satisfacción de los empleados de la organización y los motivos de insatisfacción para aplicar medidas correctivas. Uno de los factores que más y mejor influyen en la consecución de un buen ambiente de trabajo es la conciliación de la vida laboral y familiar. Con todo esto me despido por hoy. Si te he ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo dos vídeos para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal si te he servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.